La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Iván Duque Márquez. ¡Colombianos! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Organización Mundial de la Salud viene trabajando mano a mano con las autoridades de Colombia para prepararse y responder a los desafíos de la salud pública mundial. Nosotros, como OPS, OMS, estamos acompañando al gobierno nacional. Desde que el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia de salud pública de interés internacional, con el secretario general de Naciones Unidas, se estableció el equipo de gestión de crisis para reforzar los planes nacionales de respuesta al coronavirus en todos los países, como también está ocurriendo en Colombia. Teniendo todo esto en cuenta, la OPS los invita a que sigan con atención las recomendaciones del gobierno colombiano, que a continuación explicará la doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. Los síntomas de la enfermedad por coronavirus son similares a los de una gripa. El 80 por ciento de las personas que contraigan la enfermedad podrían no darse cuenta que la tienen porque esos síntomas pueden ser muy leves o incluso ser inexistentes. Sin embargo, un pequeño porcentaje, alrededor de un 5 por ciento, puede sufrir una enfermedad con complicaciones. Es muy importante que los mayores de 60 años tengan especial cuidado en evitar contacto con quienes presenten síntomas respiratorios o con personas que hayan estado con pacientes diagnosticados. En todo caso, el lavado de manos es la medida de prevención más efectiva para evitar el contagio. Esta medida puede reducir incluso un 50 por ciento de los casos que podrían ocurrir. Lavémonos las manos con frecuencia, no nos toquemos los ojos, la boca, la cara y encontremos una forma distinta o alternativa para saludar. Como ciudadanos, tenemos en nuestras manos evitar contagiarnos y evitar la propagación. Colombianos, esta es una situación para la que nos hemos preparado. Tenemos la experiencia y destinaremos todos los esfuerzos y todos los recursos necesarios para que como país respondamos integralmente a este desafío. Este es un momento para estar unidos, para no dejar que el miedo y la desinformación detengan nuestra vida cotidiana, para demostrar como lo hemos hecho tantas veces, que somos un país resiliente y que avanza con confianza hacia el futuro. Hoy, más que nunca, unidos, seguiremos demostrando lo que somos como país, un país que mira con ímpetu hacia el progreso. Muchísimas gracias. La anterior fue la alocución del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez.